Vamos a hablar sobre la actividad electoral previa a estos comicios de este domingo. El Tribunal Supremo Electoral prácticamente ya reparteó todo el material que corresponde al área rural. Veamos. Las maletas electorales están a estas alturas muy avanzadas, en particular en las zonas rurales, que son las primeras que reciben las maletas electorales. En el transcurso de hoy, de mañana, se van a ir entregando las maletas en todas las capitales o en las principales ciudades intermedias del país. Nuestro objetivo es que hasta el día de mañana estén entregadas la totalidad de las maletas en los recintos de votación, de tal manera que a partir de las seis de la mañana del domingo, los jurados electorales puedan recibir el material, lo puedan organizar y a las ocho de la mañana se puedan recibir los primeros sufragios.